Bueno, bueno, bienvenidas las dos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué marchote! Oye, Cristina, tendría la coreografía. Estamos ahí Natalia y yo con ganitas de salir. Pero esto os lo enseñamos el próximo día que vengáis y ya está para cambiar el baile. Lo que pasa es que se va a acabar la temporada antes que nosotros... Que ya están las vacaciones para todos. Bueno, llega ya en poquito, en julio, en julio. Pero bueno, oye, venís a presentarnos una peli de mucho miedo, que se llama No dormirás, que se destina este próximo viernes. Contanos un poco de qué va la historia para que nos hagamos... A ver, yo te cuento un poco la historia y Natalia te va a decir en qué consiste la película sin términos generales. La historia es una directora de teatro, que es mi personaje, Alma, que somete a cuatro actores al insomnio durante cuatro días para hacer una única función. Porque cuatro días sin dormir puedes hacer solamente una función. Y todos los ensayos y todo el tiempo que conviven ellos, que es durante una semana, lo hacen en el sitio donde van a hacer la representación. Y ocurren cosas muy extrañas y el lugar donde lo hemos rodado, la verdad es que era muy especial, se rodó todo en Buenos Aires. Y era un antiguo orfanato de niñas en una época de dictadura. Y ya solo el sitio da un poquito de... La cosilla. Sí, sí, el sitio realmente creaba toda la atmósfera. Era un orfanato abandonado de niñas y ya el ambiente daba muchísimo miedo. O sea, nos ayudaba para meternos en el personaje. ¿El sitio en sí daba tanto miedo como para no quedarse a dormir por la noche allí solas? Totalmente. Mucho más que eso. Para estar allí, que yo no dejaba que me dejaran sola. Pero como no me dejéis sola, tengo que ir allí, por favor, que me acompañe alguien. Además, sucedieron cosas horribles en ese orfanato. La verdad es que sí. Nos gusta siempre... Yo lo que digo es que nuestra profesión nos permite a veces meternos en mundos en los que a lo mejor no te meterías. Una es el insomnio y lo que produce el no dormir. Y el sitio donde estábamos rodando, nos metimos a investigar y habían ocurrido... O sea, orfanato, niñas, en época de dictadura. Imagínate, eso sería una película de terror. O sea, hubo allí muertes. Sí, sí. Y claro, estábamos debatiendo antes entre nosotros si... Porque hay gente que lo cree y hay gente que no. ¿Creéis que los sitios se quedan marcados de alguna forma por lo que se vive en ellos? Sí. O sea, que hay... Yo creo que sí, la energía se queda, no se destruye, se transforma. Yo totalmente pienso que sí. Sí. También pasa una cosa cuando vas a rodar a un sitio así con una historia así. Y es que hay una cierta sugestión, ¿verdad? Se sugestiona totalmente. Entonces, era un edificio que tenía cuatro plantas, ¿no? Sí, que tenía cuatro plantas. Pero cada día, pues, rodábamos en un sitio en concreto. Y no te creas tú que había muchos que se iban a otro sitio que no les correspondía. Se quedaba... Si estábamos en el primero, estaba todo el equipo en el primero. Recogidito. Si rodábamos en el sótano, todo el equipo en el sótano. Sí que es cierto que se nota, hay una cierta sensación. Luego hay gente que creía que nos fuimos a comer con unos amigos. Y la mamá de uno de ellos nos dijo, cuando entréis, hacer este gesto así que parece... Sí, para limpiaros la... La mala energía. Para quitarte la mala energía. Para limpiar las vibraciones. Y entonces ya llevábamos... Ya llevábamos un tiempo, era como... Llevábamos una semana y dijimos... Tú le hicimos. Ya, no caes. Si hay algo malo, ya lo tenemos. Ya lo tenemos encima. Se me ha ido la cabeza a otro sitio, porque estábamos hablando de si los edificios conservan la energía. Sí. Y claro, no sé por qué, me he ido a Moncloa. Claro, porque ahora allí está la... ¿Por la película de terror? No, no, por lo que es el lugar, el sitio. Ahí queda algo de Rajoy. Vosotras, si tuvieseis que vivir en Moncloa, ¿cambiaríais el colchón? Por mínimo le daría la vuelta. Porque claro, yo entiendo que la primera vez que entre Pedro... Perdona, que he hecho una... O sea, me he ido ahí a otro lado con lo de las energías. ¿A un sitio de terror? No, pero bueno, de terror. Tú entras allí y dices, aquí he estado viviendo durante siete años otra persona y un poco se queda ahí la energía. Se puede elegir. El olor a naphthalina se queda. Se puede elegir si vives en Moncloa, ¿no? Pues igual por seguridad. Siempre, al final siempre te dicen, creo que a los políticos le dicen siempre que se callen por seguridad. Entonces, sí, no, esto por seguridad lo tienes que hacer y tal. Sí, 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 es igual que el protocolo. Sí, porque si no te matan. Sí, 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 sí. A los políticos, esto, espero que no sea demasiado confidencia, pero esto, de una forma un poco más elegante, me lo contó a mí el mismísimo Rajoy. O sea, yo estuve hablando con él antes, le entrevisté, y entonces, él había sitios donde no podía ir y le apetecía ir, y entonces siempre es por seguridad. No puede ir al lado oeste de la Moncloa. Bueno, no tanto como eso. Bueno, se ha creado un...